En otra información, el descuartizamiento de reces alarma en la provincia de Pernales, como nos dice nuestro corresponsal Julio Gómez, es que a pesar de los controles por parte de los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, veamos los detalles, adelante. El hallazgo por descuartizamiento de animales fue mostrado en evidencia policial y fiscalía luego de minuciosas investigaciones profundas ante las denuncias de ganaderos de ambos territorios. Porque a nosotros a diario, a diario aquí, nos pelan animales los montes. En esta asociación es haitiano y dominicano que se robó. Escenas de reces se pierden en el pueblo de Anzaupitra y Pernales, arruinando a los ganaderos de ambos territorios, por lo que están claros que una banda de cuateros reciben respaldo de pobladores a los que también acusan. El que la compra es tan ladrón como el que la vende, porque si ladrón no hay a quien venderle, pues entonces no pueden matar, sacrificar el animal. Y realmente es un asunto preocupante. Sostienen los ganaderos que las autoridades han iniciado colocación de palizadas en la línea fronteriza para respaldarlos, pero alegan no es suficiente. O sea que hay que reforzar el servicio militar para poder garantizar lo de ese palizada. Si es reforzada con el servicio militar, la palizada puede dar resultado. En la frontera con Pernales, donde comienza y termina la patria, Julio Gómez, Noticias Telemicro. La banca comercial obtuvo un crecimiento de un 22.6% de sus activos brutos en el primer semestre de este año, al alcanzar un monto de 951 millones 732 mil pesos. Vamos a ver esa información ampliada de la mano de nuestra compañera Janet Fernández. Los activos de los bancos comerciales registraron un incremento de 175 millones 378 mil pesos para un incremento de 22.6% con relación al primer semestre del 2012, que fue de 13.6%. En su informe sobre economía, el Banco Central destaca que los créditos otorgados en moneda nacional y extranjera aumentaron 59 millones 269 mil y 50 millones 893 mil, respectivamente. En otra información, tenemos que el gobierno ha destinado más de 20 millones de pesos en el sector agropecuario en el primer año de gobierno del presidente Danilo Medina. De estos fondos, 16 mil millones de pesos fueron dirigidos por el gobierno directamente para apoyar los sistemas productivos, en tanto que otros 4 mil 300 millones fueron empleados en el mejoramiento de los sistemas de riego. Finalmente, la producción de tabaco en la cosecha 2012-2013 ha alcanzado 200 mil quintales, logrando una buena calidad de este producto, generando 1.100 millones de pesos por concepto de la venta a nivel de finca. En un informe del Instituto del Tabaco se precisa que durante este primer año del gobierno del presidente Danilo Medina se logró la siembra de 102 mil 900 tareas, cuando la proyección era de 100 mil tareas. En el resumen económico, Janet Fernández, Noticias, Telemicro. Nos vamos a la pausa, al regreso una nueva víctima ha cobrado el dengue en Santiago. Les contaremos los detalles al regreso. Una niña de tres años de edad murió a consecuencia del dengue. La menor residía en el barrio Carlos Díaz, en Tamboril, y como nos dice nuestra compañera Jenny Acevedo, parientes alegan negligencia por parte de médicos del hospital Jorge Amado Martínez de dicho municipio. Vamos a ver los detalles. Los padres de Gerlín Pichardo manifestaron que la menor fue ingresada el pasado domingo a dicho centro de salud, siendo diagnosticada con baja en sus plaquetas y solo medicada con acetaminofén. La paqueta bajita, que estaba en 108, pero yo no le ponía medicamento, el suero y acetaminofén solamente. Yo le dije a ellos que me la dieran para yo ir a hablar al hospital del niño. A mí no, ella está mejorando, pero anoche yo no vi mejor en ella. Otros parientes expresaron que a la niña solo les realizaron un único examen el mismo día de ingreso, sin que posteriormente se le diera seguimiento a su enfermedad. En ese hospital no hay cuidado necesario, porque si hubiera cuidado necesario, ellas la hubiesen visto así, tenían que decirlo, que la llevaron al hospital del niño. En tanto, residentes atribuyen la presencia del mosquito transmisor del dengue en el barrio Carlos Díaz a la acumulación de agua y al lanzamiento de cacharros en una cañada próxima al sector, por lo que solicitaron la intervención de salud pública. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. El ministro sin cartera para Políticas e Integración Regional, Miguel Mejía, pide al alcalde del Ayuntamiento de Santiago, Gilberto Cerulle, investigar el despido de un empleado de esa institución que tenía licencia médica para ser intervenido quirúrgicamente. Mejía, quien también es secretario general del Movimiento de Izquierda Unida, se mostró sorprendido de la cancelación de Mario David Tavares y consideró que posiblemente el alcalde Cerulle se dejó atrapar en su buena fe. Mejía, entrevistado en el programa Matinal, lamentó la cancelación de este empleado de limitados recursos económicos, quien fue cancelado de sus funciones a pesar de notificar que debía ser sometido a una cirugía de cambio de válvula. El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, consideró que al final de los tres años del presidente Danilo Medina, la población comenzará a sentir resultados positivos en la mejoría del sector eléctrico. Y como nos dice nuestra compañera Francis Zavala, también el administrador de la empresa de distribuidora de electricidad del sur, EDESUR, afirmó que con el cambio de la matriz y la mejora en la cobranza, el gobierno ahorrará 500 millones de dólares cada año. La mejora del sistema eléctrico nacional constituye un reto para el gobierno del presidente Danilo Medina. Sin embargo, Rubén Montaz, administrador de la empresa de distribución de electricidad del sur, entiende que con la mejoría en las pérdidas y un cambio de matriz, el gobierno dejaría de subsidiar el sector energético. La eficiencia en el trabajo de la distribuidora, con una mayor cobranza y reducción de pérdidas, entonces estaríamos hablando que en medio de un panorama como este, posiblemente el gobierno tendría la satisfacción de que no tendría necesidad de inyectar subsidio al sector eléctrico nacional. Para el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la población tendrá que esperar al menos tres años más para disfrutar de una mejoría en el servicio. A partir del tercer año habrá resultados concretos y puntuales al problema energético nacional. ¿Eso significa que la población tendrá que esperar tres años para ver una mejoría, un poco de mejoría? Tenemos más de 50, yo pienso que si hablamos de que en tres años podemos ver resultados tangibles, es un gran avance y para hacerlo así hay que trabajar duro, no es así que se va, hay que dejar duro para que eso sea posible. Rubén Bichar afirmó que el próximo mes concluye el proceso de delicitación para la instalación de dos plantas a carbón y gas natural. Ambos funcionarios del Sistema Eléctrico Nacional encabezaron una eucaristía con motivo del 14 aniversario de la Fundación DEDESUR. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Queremos informar a todos nuestros amigos televidentes que se necesita con urgencia donantes de sangre AB positivo para una señora que será sometida a una cirugía del corazón. Por favor, si usted puede donar la sangre AB positivo, llamar a los teléfonos 809-918-7577, repito, 809-918-7577, también al teléfono 809-878-5738, 809-878-5738. En nuestro segmento de salud hablaremos sobre el sobrepeso durante el embarazo, lo cual aumenta el riesgo de enfermedades para el bebé. Yasmira Rodríguez con más detalles. Un nuevo estudio demuestra que este trastorno del metabolismo en la madre condiciona la salud postnatal del feto y aumenta el riesgo de que sufra obesidad, diabetes y cáncer durante su vida. Los resultados afirman que los hijos de madres con sobrepeso tienen un 40% más de probabilidades de padecer sobrepeso en la edad adulta y si ésta sufre también diabetes gestacional, la probabilidad aumenta en un 26% más. Los recién nacidos tienen además un mayor riesgo de desarrollar en el futuro diabetes tipo 2, osteoporosis, autismo, esquizofrenia, enfermedades cardiovasculares, envejecimiento prematuro e incluso cáncer, lo que se debe a que las condiciones en el útero materno tienen un efecto sobre la fisiología fetal. Estas conclusiones recalcan la importancia de extremar el control del peso durante el embarazo, no sólo por el riesgo de complicaciones en el feto, sino por las implicaciones a largo plazo en la salud del niño. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Se movilizan residentes del distrito municipal Guaní.